Las instituciones de Tranqueras que realizan bailes de carnaval, el Club Atlético Tranqueras, el Centro Artigas Uruguay y la Artigas Fútbol Club están en pleno trabajo preparando esa festividad anual que es el carnaval, en este caso el carnaval 1998. El Club Atlético Tranqueras no escapa a la regla y está trabajando su directiva y sus allegados, sus damas, sus jóvenes, están preparando esta festividad. Enrique, sabemos que hay todavía muchos detalles para ajustar, pero tú como presidente seguramente estás preocupado por eso, pero también estás estimulado porque están trabajando al respecto, la directiva está apoyando las próximas actividades de Tu Tranqueras. Sí, ayer miércoles ya comenzamos a hablar sobre el carnaval, siempre dos meses antes ya comenzamos. Pero empezamos en primer lugar en ver asuntos de orquestas, que es lo más complicado que hemos tenido unos años para acá. ver las orquestas y de ahí empezar a trabajar con todos los directivos y el club de las damas también, que ya tienen el reinado en vista y habiendo asuntos de trajes y todo, ya con tiempo. Por supuesto que como todos los años la institución buscará que las empresas musicales, orquestas y o discotecas que estén en los bailes, sean de un buen nivel como ha sido siempre tradición y que atraigan a los socios y gusten a los bailarines visitando. Sí, siempre se busca por lo mejor para el club, no es, pero el problema es que hay que mirar bien, hay muchas diferencias de precios de una y de otra, entonces uno tiene que ir con tiempo mirando. Nosotros ya tenemos en vista, por lo menos dos o tres presupuestos ya tenemos en mano, pero no es que vamos a contratar esa orquesta, vamos a esperar hasta 15 días más para recién ver la que va a salir favorecida. En cuanto a la reina, Enrique, no sé si recuerdas el nombre de la jovencita que fue presentada además en ese concurrido baile del día 31. Sí, esta muchacha es Silvia Ferrón Silva, de familia Tranquierense, de acá de Tranqueras, y son personas que siempre se han allegado al club, entonces el club de damas que tenemos es la que está a cargo de trabajar con ella, sobre parte del reinado. Tuvo la oportunidad de apreciar el baile del día 31 que mencionaba, seguramente colmó las expectativas que ustedes tenían de éxito en cuanto a concurrencia del público y en cuanto a animación. Sí, nosotros de la parte directiva, sí, y creo que de socios, muy conforme, porque el problema no es que la cantidad de gente, el problema es que salga todo bien, que no haya problema, que la gente se divierta, como se divirtieron, bailaron, y con el mismo problema que haya. Entonces ahí esa parte uno queda contento, que el trabajo de uno se desarrolla bien, y aparte que más de un socio nos dijeron que estuvieron conformes dentro del club, ¿no?, dentro del baile. De modo que Tranqueras está trabajando como siempre. En esta parte del año, en el carnaval, han pasado ya por el baile de fin de año, que fue nuevamente exitoso y es tradición en la institución, pero a pesar de que no estamos en la etapa deportiva, propiamente dicha, a nivel local, donde el club Tranqueras es siempre fiel, animador, los delegados de la institución en este momento están contribuyendo con su trabajo también en la actividad de la liga local en el campeonato del litoral, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos dos o tres personas que están desarrollando esa parte ahí, y creo que la están haciendo bien, están trabajando, son dignadas por nosotros, ¿no? Y queremos que ellos sigan hasta lo último, para que nuestro club quede bien representado en el litoral. Al igual que los deportistas que visten la casaca verde y negra, están integrando la selección. Sí, también eso, también que nos han definido muy bien nuestra institución. Bien, Enrique, nosotros te agradecemos, vinimos aquí un poco buscando la temperatura del carnaval, digamos así, a nivel de Tu Tranqueras, te agradecemos tu invitación a los socios a seguir de cerca las tareas de ustedes por un carnaval en 1998 que sea exitoso también en el club Tranqueras. Bueno, nosotros esperamos de la parte social y que no es socio, que nosotros vamos a hacer lo mejor posible para que sea un carnaval que la gente se divierta, a pesar de todo lo que viene pasando con eso temporal y todo que afecta mucho, pero la parte de diversión hay que hacerla, igual el carnaval hay que hacerlo, porque marca el almanaque y los clubes tienen que hacerlo y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor que pueda para la gente divertirse. Muchas gracias, Enrique, seguramente que sí, el carnaval además de una fiesta de bailes es un momento de reencuentro donde muchos familiares de tranquerencias y visitantes vienen a Tranqueras, algunos a conocerla por primera vez y todo eso genera cosas muy beneficiosas para Tranqueras, por lo tanto el carnaval lo vemos todos con expectativa. Gracias, Enrique, amigos televidentes. Vamos a una pausa y proseguimos con el informativo del canal de nuestra gente. Gracias.